¿Cómo lo has visto desde que llegó? Si sabes, ya tienes tomada la decisión de si se va a quedar. Me gustaría antes de eso, primero agradecer a Estado en Casablanca un poco la acogida que tienen con nosotros en estar aquí. Sentir que nos sentimos arropados un poco por la ciudad. No tanto por la instalación, porque cada 2x3 estoy yendo de un sitio para otro. Incluso las chicas tienen que jugar fuera de nuestra instalación, algo que me fastidia bastante y que creo que no me siento cómodo. Pero bueno, al menos aquí tengo menos frío del que tienen mis jugadores en el vestuario del Príncipe Felipe. A partir de ahí, bueno, pues tenemos dos opciones. Por un lado está el tema, como bien has comentado, de Ratti. En principio hemos llegado a un acuerdo con él. Es un jugador de formación, es un jugador que nos viene a ayudar en ese tema de cupos como tenemos. Ya sabéis que subimos en su momento a Alex, pero creemos que Alex tiene que jugar y compartir más minutos, a lo mejor en las dos categorías, para que no esté tanto tiempo parado. Y este es un chaval que también necesitamos un poco que Trey tenga una rotación y que intentemos que Lucas esté más cómodo en el trabajo de pista. Por lo tanto, ahí tenemos esa disposición un poco de meterle a él. Aparte de él, bueno, pues tenemos un problema, un problema que veremos a lo largo de la tarde de hoy, porque se están haciendo distintas pruebas, que es el tema de Mark Smith. Tenemos un percance importante con él en el entreno de antes de ayer. Sufrí un golpe en el cuádriceps y veremos un poco hasta dónde, ahora lo mismo lo tiene muy inflamado, hasta dónde puede evolucionar un poco su lesión, pero en principio no tiene buena pinta. Esto significaría que tendríamos que seguir acudiendo y seguir mirando en el mercado para intentar fichar otra vez un poco esa idea de 1, 1, 2, 2, 1, como queráis denominarlo, pero cubrir un poco donde ahora mismo tenemos más carencias, que es en ese puesto de base o base spot. Bueno, es un chaval que conocemos bien porque ha estado en España ya, es un chico que viene de cantera de Basconia, ha estado jugando en Burgos, ha estado jugando en Murcia, incluso en ACB, viene con mucha hambre, es un jugador, como repito, un jugador de formación, viene con ganas de... es un buen defensor, es un hombre que puede empujar al equipo y es un hombre que tiene bastante más control un poco del juego, porque cada año se va haciendo más maduro, a pesar de que es un 2001, por lo tanto todavía bastante joven, pero queremos dar esta oportunidad de tenerle un poco con nosotros este año y ver si puede ser un jugador más de cara al futuro, más que de lo que nos pueda dar ahora mismo. Por eso que, a pesar de que tengamos el tema de Ratti, vamos a seguir en el mercado buscando realmente lo que siempre os he dicho, el mejor jugador posible en el puesto de 1 y 2 que exista en el mercado. Ya sabéis cómo soy, a veces de previsor o a veces de inconformista, o a veces un poco en el sentido de que entendemos que para nosotros con todas las dificultades es un partido vital, es un partido donde ellos realmente son un equipo muy físico, son un equipo que corre muy bien el campo, ellos tienen pequeños ahora mismo como Juan y Marcus, como Iker, que están jugando a un grandísimo nivel, acaban de fichar o acaban de cambiar un poco el puesto de americano, y Spons en el puesto de 4, jugadores como Sensi, que ya lo conocemos desde su etapa en Barcelona, y luego gente interior como Sorolla y selección española, o como Coleman, o como en este sentido máximo nivel, máximo nivel, máxima prudencia, pero un partido con una exigencia física muy grande, muy grande, de ahí que necesitamos tener una buena rotación, necesitamos que nuestra gente del banquillo y nuestra gente titular estén todos a un buen nivel físico, porque cualquier bajada un poco en todo esto nos va a implicar perder el partido, entonces para nosotros sería un sueño, después de lo que hemos vivido, poder acabar esta primera vuelta con 8, y es un reto importante el que tenemos ante un equipo que ha estado haciendo muy bueno. Lo estamos teniendo todos los días, la verdad es que podemos achacar algo al entrenador que no lo hace bien, a los jugadores que no lo hace bien, podemos achacar algo a lo que queramos, pero al príncipe Felipe lo único que le podemos decir es días de reyes, os prometemos magia en el pabellón, por favor, venid a vernos porque vais a disfrutar como siempre, y bueno, es un carácter el que estamos teniendo, es una implicación en la que estamos teniendo, y yo sigo poniendo la mano en el juego que esa implicación va a seguir a mayores y va a seguir cada vez más cercana. ¿Entendemos que André Lucas de hoy va a estar mañana en pista? Creemos que sí, estamos un poco tramitando un poco este tema, bueno, ha venido hoy a empezar a entrenar, no sabemos el proceso luego, si jugaremos con Lucas o él o cómo haremos o con Alex, pero la idea es dar una rotación a Ben Haynes, entonces de ahí que tengamos una urgencia estos próximos compromisos porque jugamos mañana, miércoles fuera en Turquía y luego en Badalona, entonces ahí necesitamos ese impasse de esta semana a alguien, como sea, repito, para que el equipo gane un poco en ese backcourt, en esa idea de rotación un poco que necesitamos.